Hola, muy buenas tardes para todos Esta es una transmisión desde Malagueño, Córdoba, Argentina Los saluda Fernando Paco Funes Quiero primero, ante todo, saludar a todos los cordobeses Hoy es un día muy especial, 6 de julio de 2023 Se cumplen 450 años Del día en que fue fundada la ciudad de Córdoba Allá por 1573 Como todos saben, por don Jerónimo Luis de Cabrera Hace algunos años atrás Más precisamente un 27 de noviembre del 2015 Hace casi 8 años Compuse esta obra, Homenaje Que titule Jerónimo Para conmemorar un poco lo sucedido en aquel entonces Espero que sea de su agrado Un saludo para todos Fernando Paco Funes Cruzada del viejo mundo En el siglo XVI Explorando la región De un continente a tus pies Y montado en un caballo Que traían desde Europa Vestidas con armaduras Y espada sobre tus ropas Te acompañaba la cruz Del movimiento jesuita Religión que practicaban Religión que practicaban Los hombres de la conquista El pueblo El pueblo come chingón Vio flameando tu estandarte En lo que entonces llamaban Paraje Paraje Quisquisacate Hoy Córdoba capital Ayer Nueva Andalucía Que fundaste un 6 de julio A orillas del río Suquía Cautivo por el paisaje De montes, praderas, sierras Tú decidiste quedarte Para siempre En esta tierra Dos pueblos se fusionaron Y nació Una nueva era Homenaje al fundador Jerónimo Luis de Cabrera Feliz cumpleaños Para todos los cordobeses Que tengan Una hermosa jornada Segunda Sinceraje al fundador ver Todos los bros